¿Qué es la mitocondria? Creo que tenía hambre. Mitocondrias, cloroplastos y los peroxisomas. Entonces, bueno, como justo vamos a hablar de estas organelas, entonces creo que se entiende que estas organelas que estamos visualizando en esta microscopía electrónica son justamente cloroplastos, mitocondrias y peroxisomas. Y en este caso, en esta figura en particular, se ve de que los cloroplastos son enormes comparados con los peroxisomas, que son los que están en el centro, que tienen una especie de cuadradito, y aún más pequeño hay una mitocondria. Claro que eso es relativo, depende del especie, depende también de cómo es que se realizó el corte. Puede ser que esta mitocondria haya sido en realidad larga, pero de diámetro pequeño. Pero sí se ve, ¿no? Una mitocondria, un peroxisoma, con algunas enzimas que se acumulan en zonas bien densas, como la que estamos viendo acá, y estas dos mitocondrias enormes. Obviamente, este tipo de fotografías pueden ser tomadas básicamente en células de plantas, células que realizan la fotorrespiración. Acá vemos justamente las tres organelas que podrían actuar en conjunto. Ya, el cuadradito del peroxisoma, como les decía, es la concentración de un grupo de enzimas que tienen los peroxisomas. Ya. Sí. Entonces, en el caso de las mitocondrias, estas sintetizan ATP, todos lo sabemos, pero de hecho, es bastante interesante ver cómo las mitocondrias se van acumulando, de unas maneras particulares, en zonas que requieren, o en tejidos que requieren, o en las células que requieren, alta cantidad de ATP. Por ejemplo, en esta célula del músculo cardíaco, vemos que entre los aces, se están distribuyendo también las mitocondrias, para proveer la energía necesaria para realizar la contracción muscular. Y este caso de acá, es el caso de un espermatozoide. Ustedes recordarán que en la pieza media, tenemos una mitocondria, que en realidad estaría, o mitocondrias que estarían en una distribución espiral. Y eso se puede ver acá, a lo largo del axonema del flagelo, se puede ver estas mitocondrias que están ahí enrollándose, a lo largo de esa pieza central, o inclusive ya llegando al flagelo mismo. Y las mitocondrias tienen estructuras, como les dije, muy variadas, como el caso de la mitocondria de los espermatozoides, pero en general tienen una forma de un saco. Y este saco, como están viendo acá, tiene una membrana externa, y una membrana interna. Esta es una tomografía, que se ha realizado a una mitocondria. Y en ella se puede ver que en la membrana interna existen invaginaciones, pequeños pliegues, y esos pliegues vienen a ser las crestas. Ahora, no piensen que las crestas en realidad son como sacos aplanados siempre. A veces las crestas pueden comenzar, ven, como un pequeño túbulo, y luego se ensancha. Entonces, a veces uno piensa que el saco, toda esta cresta está unida directamente a la membrana interna, pero en realidad, en la mayoría de casos, se da por un pequeño túbulo de membrana que se llama la unión de la cresta con la membrana interna, o crystal junction. Ahora, entre las dos membranas tenemos un espacio intermembrana, súper importante. Y vamos a ver que en realidad la membrana interna y la membrana externa tienen una composición diferente de proteínas y de lípidos, y cumplen también diferentes funciones. Y por último, en el interior, ya dentro de la membrana interna, tenemos la matriz, la matriz mitocondrial, que alberga no solamente un genoma, sino en realidad varias copias del genoma mitocondrial. Ya, usualmente las mitocondrias tienen más de una copia de su propio genoma. Ahora, ¿cómo es el genoma de la mitocondria humana? Bueno, acá se los presento. Como en el caso de las bacterias, las mitocondrias tienen un genoma circular, lo que también nos ayuda a entender de que estas mitocondrias provienen de bacterias, de hecho de alfa-proteobacterias. Y en este caso, se puede ver en este loop, ese es un loop D, así se llama el loop D, está el origen de la replicación de todo el genoma. ¿Listo? Y acá vamos a encontrar que están codificadas algunas proteínas importantes para la función de la mitocondria. Por ejemplo, tenemos el citocromo B, las unidades de las deshidrogenasas, tenemos por acá algunas subunidades de la tepecintasa, algunas otras subunidades de la NADH deshidrogenasa también. Y en total son básicamente 13 proteínas codificadas por este genoma mitocondrial. 13, ese número no se van a olvidar. En cambio, si comparamos el genoma humano con otros genomas mitocondriales, se puede ver que en realidad el genoma humano es de los más pequeños, el genoma humano mitocondrial es de los más pequeños. Acá vemos por ejemplo el caso de plantas, marcantia, arabidopsis, y acá lo estamos comparando con una bacteria que de hecho podría ser semejante al ancestro alfa proteobacteria de la mitocondria, que es la riquetsia. Ahora, ¿por qué se le compara con riquetsia? Porque riquetsia es un parásito intracelular. Y probablemente ese habría sido el camino, tal vez, mediante el cual también el ancestro de la mitocondria habría iniciado la simbiosis. Y ya sabemos que en realidad la teoría de la endosimbiosis de Lynn Margulis plantea justamente eso. No solamente que luego hubo una transferencia horizontal de genes, la mitocondria se adaptó a las condiciones de la célula huésped y comenzó la síntesis de ATP utilizando a la mitocondria. Pero hablando de este genoma de las mitocondrias, tiene algunas características interesantes. Como que le gusta romper las redes. Acá el código genético en las mitocondrias es un poco diferente al consenso, al código genético al cual llamamos nosotros universal. Entonces, acá a la izquierda se encuentra ese código universal y se puede observar que en mamíferos, en invertebrados y también en levaduras tenemos algunas variantes. Ahora, usualmente los genomas de las plantas no poseen tantas diferencias y también son más grandes, como les decía, con respecto a las mitocondrias, a los genomas mitocondriales de otros organismos. Acá ven esas variantes. Aparecen otros codones stop y también algunos codones stop más bien se convierten en codones que codifican aminoácidos. En este caso el triptofano, para el UGA. Pero lo que más conocemos de la mitocondria es que participa en el metabolismo energético mitocondrial. No es el único rol. También me parece que en algún momento les mencioné que las mitocondrias participan en la apoptosis. Hay una vía que se llama la vía intrínseca. Hay dos vías, intrínseca y extrínseca, y en las cuales la mitocondria puede tener papel. Sobre todo cuando se trata de liberar una proteína que normalmente está en la mitocondria, que se llama el citocromo C. Pero vamos a centrarnos hoy en el metabolismo energético. Y esa apoptosis la veremos en otro momento. Acá vemos que los ácidos grasos y el piruvato son de los sustratos más utilizados por la mitocondria para realizar el metabolismo energético. Ahora, clásicamente el piruvato sabemos que ingresa y el piruvato es transformado en acetil-CoA. Es la forma activada de los grupos de carbono que van a ingresar al ciclo del ácido cítrico, o también llamado ciclo de Krebs, o de los ácidos tricarboxílicos. Y como producto de esta vía obtenemos el que se está oxidando, se produce CO2, y como se está oxidando este acetil-CoA, se está reduciendo a su vez el NAD, para formar NADH. El poder reductor, no solamente en forma de NADH, sino también en forma de FATH2. Entonces, el NAD reducido y el FAT reducido van a ingresar a la cadena transportadora de electrones, donde ahora estos que estaban reducidos se van a oxidar. Y la oxidación se debe a que al final los electrones llegan al oxígeno. Y el oxígeno se va a convertir en agua. ¿Listo? Ahora, esa oxidación de estos, de este poder que está acá del NADH, del FATH2, va a permitir el bombeo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana, sobre todo a nivel de la cresta. Y en esta cresta, vamos a ver que se van a ir acumulando esos protones, que luego pueden ser bombeados nuevamente al interior de la mitocondria, a la matriz, mediante el ATP sintasa. Y esa fuerza protón motriz que se ha generado, es utilizada para sintetizar ATP a partir de ADP. ¿Correcto? Y ese ATP finalmente puede salir de la mitocondria para ser utilizado en la célula, por el resto de organelas. Y eso es en resumen lo que ocurre con el metabolismo energético mitocondrial. Ahora, deben darse cuenta que hemos hablado de la ruta que está involucrada en la oxidación de azúcares. Pero el acetil-CoA también puede ser producido a partir de ácidos grasos. Entonces, en las mitocondrias, también se puede realizar la oxidación de ácidos grasos. Y la oxidación de ácidos grasos nos va a rendir justamente varias moléculas de acetil-CoA. Y como les recalqué hace un rato, las membranas mitocondriales tienen una diferente permeabilidad, la membrana interna respecto a la membrana externa. Y antes de entrar de repente a hablar de esta imagen, quería mostrarles, de ahí le he cambiado la orden tal vez, esta imagen de la membrana mitocondrial externa. Muchas veces vemos a la mitocondria aislada, flotando ahí en el fitosol aparentemente. Pero en realidad, las mitocondrias interactúan con bastantes organelas. Pueden interactuar con el retículo endoplasmático, con los disosomas, y también con algunas endosomas, que debe ser, con endosomas en general, y con otras más. ¿Listo? Entonces, la membrana externa es la membrana que permite justamente esa interacción. ¿Ya? Esa interacción. También la mitocondria, de hecho, puede formar pequeñas vesículas. Vesículas, como estas de acá, o también pequeños compartimientos. ¿No? Donde, por ejemplo, el papel principal de los compartimientos es poder reciclar proteínas que estén mal plegadas y por lo tanto, procesarlas después. ¿Es posible eso? Ahora, quiero resaltar acá el papel del retículo endoplasmático. Se ha propuesto y se ha observado también de que en realidad el retículo endoplasmático puede cumplir dos papeles importantes para la mitocondria. Uno, la síntesis de lípidos. Los fosfolípidos, en su gran mayoría, son sintetizados, como ya vimos, en el REL, ¿correcto? Entonces, debe haber una forma mediante la cual el REL pueda donar lípidos hacia la mitocondria. Ya que no está conectado directamente mediante el sistema de endomembranas. Recuerden que el sistema de endomembranas es el conjunto de membranas internos de la célula que están conectados o directamente, porque son continuos, como en el caso del RER y del REL, o porque están comunicados mediante vesículas. Pero en este caso, el REL no dona vesículas a la mitocondria directamente, sino que la rodea de esta manera y hay zonas donde hay proteínas que permiten intercambiar lípidos. ¿Ya? Y también, y de hecho ese es el papel principal de esta estructura que está rodeando la mitocondria, permiten su fisión. ¿Ya? La mitocondria se puede dividir en dos y aparentemente el retículo endoplasmático ayuda, contribuye a esa fisión de la mitocondria. Lo cual es súper interesante. ¿Ya? Entonces, no es cierto que esta membrana externa sea una membrana, muchas veces le decimos que es casi permeable, como que a veces uno piensa que no sirve, ¿no? ¿Para qué está? Pero no, en realidad tiene bastantes funciones y de hecho es el punto en el cual la mitocondria interactúa con la célula. ¿Ya? También entonces acá vamos a encontrar porinas, proteínas porinas en esta membrana externa que justamente permiten el paso de iones. ¿Ya? Vamos a hacer proteínas que permiten interactuar con otros compartimientos y también las mitocondrias pueden unirse con otras mitocondrias. O sea, no solamente se fisionan, sino también se fusionan. Y, bueno, nuevamente nuestra creatividad, la mitofusina es la proteína, es una de las proteínas que participan en la fusión de mitocondrias, la mitofusina. ¿Listo? Ahora, hablando de la membrana interna, la membrana interna tiene diferentes proteínas también. Esta membrana sí es un poco más selectiva, es selectiva. ¿Ya? Y acá encontramos en mayor concentración a este fosfolípido, a la cardiolipina que tiene hasta cuatro ácidos grasos. Lo vimos, era como una especie de doble fosfolípido. ¿Se acuerdan? Tenía cuatro colas de ácidos grasos y esa fosfolípido especial está sobre todo en esta membrana interna. Además, existe también una gran concentración de proteínas que va a permitir pasar selectivamente algunos iones y otros no los va a dejar pasar. En esta membrana interna, sobre todo en las crestas, se encuentran los complejos de la cadena respiratoria, que son los que justamente permiten realizar el paso de electrones para poder bombear protones fuera de la matriz. Y nótese, acá en estas dos crestas, que acá tenemos un par de ATP sintazas. Y yo lo había mostrado en una figura anterior, creo, que se veía que estaban como que dimerizadas. Y de hecho, se ha encontrado que en las crestas las ATP sintazas se encuentran de esta manera, dimerizadas, o sea, juntas. Y aparentemente, no solamente se encuentran dimerizadas de esta manera, sino que van a formar especies de hileras. Y esas hileras que se forman son como una especie de grapa fuerte que es de las que permiten que justamente la membrana se invagine en esas zonas. ¿Ya? Entonces, esta dimerización contribuye a eso. Aparte, hay otras proteínas que también participan en la formación de estas crestas, que son estas proteínas, estos complejos que son micos. ¿Ya? Son justamente complejos que permiten la formación de estas crestas. Eso es lo que les quería contar hasta ahora. Y acá está justamente esa proteína que permite el paso de fosfolípidos desde el retículo hacia la mitocondria. Y tenemos esta proteína que transfiere fosfolípidos. Ahora, comencemos con el ingreso de ácidos grasos a la mitocondria. Esto es un tema de bioquímica en realidad, pero me pareció importante resaltarlo también. No vamos a hablar de cómo es que se activan los ácidos grasos porque usualmente los ácidos grasos son R, C, O, o menos, ¿verdad? Que tienen su carboxilo. Pero en este estado unido a la coenzima A decimos que este ácido graso está activado y existe una vía que justamente activa los ácidos grasos utilizando ATP y también acetilico A. Bueno, y la carnitina es un transportador, ¿ya? Y este transportador permite justamente primero unirse a este ácido graso activado y luego permite su transferencia, ¿sí? Entonces acá hay una primera proteína, la carnitina aciltransferasa, porque la carnitina está acilada con este ácido graso activado, ingresa al espacio intermembrana y esta segunda membrana vamos a ver que hay una un transportador y este transportador permite el intercambio de carnitina libre por acil carnitina. Entonces el acil carnitina está ingresando acá y ya en la matriz vamos a ver que esa carnitina se libera, ¿no? Es intercambiada por otra vez acetilico A y nuevamente tenemos ese ácido graso activado, pero ya dentro de la matriz. Es parecido a este, ¿no? De hecho son los mismos, solamente que se dan cuenta y en realidad eso es muy importante, que el pool de moléculas de acilico A en la matriz es diferente al pool de moléculas que está en el citosol, pero pueden conectarse mediante esta vía de carnitina. Y bueno, ya tenemos al acil activado listo para que se oxide y la oxidación vamos a verla un poquito más adelante. Ahora, hemos visto ya el papel que tienen las proteínas para que la mitocumbria cumpla su función. Si queremos oxidar los ácidos grasos debe haber una manera mediante la cual ingresa y ahí están participando esas proteínas. Entonces, las proteínas son de vital importancia y de hecho las mitocondrias poseen más de 1500 proteínas. Pero de esas 1500 proteínas, solamente 13, como ya mencioné, son codificadas en el genoma mitocondrial humano. Porque hay otras mitocondrias que pueden tener más genes. Pero en el caso humano son 13. y ese ingreso de proteínas necesarias para la mitocondria puede ser para que ingresen a la matriz. Por ejemplo, la mayoría de proteínas que participan en el ciclo de Krebs son proteínas de matriz. Tenemos también proteínas que deben estar en la membrana interna, como por ejemplo, o en las crestas, como las ATP sintazas. Deben haber proteínas que también estén acá en el espacio intermembrana y deben haber proteínas que también estén en esta membrana externa, como las porinas. Entonces, veamos primero cómo las proteínas pueden ingresar a la matriz de la mitocondria. Estas proteínas son translocadas post-traducionalmente. Y en la clase pasada hablamos de que la translocación de proteínas podría ser o co-traducional o post-traducional. En este caso, el transporte está siendo post-traducional porque primero han sintetizado el polipeptido pero no está plegado y eso se debe gracias a estas chaperonas HCP-70 que están evitando malos plegamientos o incorrectos plegamientos. Ahora, recuerden que esto es utilizando energía. Y acá en la región, en esta región de acá vemos una presecuencia que tiene entre 15 y 55 aminoácidos, la mayoría de ellos cargados positivamente. ¿Ya? Y esa carga va a permitir que este polipeptido ingrese a través de este complejo que es de la membrana externa de la mitocondria, por eso se llama TOM, porque es el translocador de la membrana externa, que en inglés la externa es outer con O, outer. Entonces, ingresa este polipeptido en el estado desplegado y acá en la membrana interna vamos a encontrar otro complejo que de la misma manera se llama TIM, porque es el translocador de la membrana interna, TIM23. Este otro translocador permite ya el ingreso de este polipeptido y acá vamos a encontrar a esta proteína que va a cortar a esa presecuencia. Entonces, ahí tenemos a la peptidasa procesadora que está en la matriz. Es esta peptidasa procesadora. Entonces, esta peptidasa procesadora corta esa presecuencia y finalmente tenemos la proteína que ya puede adoptar su conformación correcta en el interior de la matriz con sus propias HCP70, sus propias chaperonas. ¿Listo? Ahora, no necesariamente esa es la vía por la cual una proteína puede ingresar a la matriz, sino que la proteína también podría, dependiendo de qué proteína es, tener una secuencia de internalización, en la membrana y esta secuencia cuando es reconocida hace que la proteína se desplace, salga de este complejo y se desplace en la membrana y de esa manera ya tenemos la proteína en membrana. Ahora, un rol importante que me olvidé de mencionar y ahora lo hago, es de que la carga positiva de esta persecuencia es de vital importancia para que estas proteínas sean traslocadas. Eso se debe a que el interior de la membrana interna es básicamente negativa y la carga hacia afuera de esta membrana es positiva. Entonces, como estas cargas son positivas, estas cargas permiten el paso de esta persecuencia hacia el interior de la matriz. Y, bueno, estas cargas se deben sobre todo al ATP que se está sintetizando, al ATP que se está sintetizando que tiene bastantes cargas negativas. Y, en realidad, existen más vías. Esta es solamente una de las vías principales. Existen otras vías como la del TIN-22, es diferente, por una unidad TIN-23, este es TIN-22. Y esa TIN-22 también parecido va a permitir el ingreso de proteínas a esta membrana interna. Pero lo puede hacer no solamente teniendo una secuencia como acá, la internalización, sino permite el paso de proteínas que pueden de repente pasar más veces la membrana. Pero TIN-22 requiere que hayan chaperonas especiales que permitan el paso de las proteínas desde este complejo TOM a este complejo TIN-22. Y estas son estas chaperonas TIN-9, TIN-10. Y existe otra vía de internalización en la membrana interna que depende ya de proteínas que están codificadas en el genoma mitocundrial. Y por lo tanto estas ribosomas mitocondriales son las que la van a producir, se va a producir totalmente, acá ya tenemos sintetizado el polipeptido, y este translocador OXA permite la internalización en la membrana interna de esa proteína. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que algunas subunidades de la ATP sintasa están codificadas en el genoma mitocondrial, entonces, esas subunidades probablemente sean internalizadas de esta manera. Principalmente esas. Y por último, tenemos aquellas proteínas que deben estar de repente o en el espacio intermembrana o de repente en la matriz, perdón, en la membrana externa. Hemos hablado ya del complejo TOM, han visto que es prácticamente por donde ingresa todas las proteínas, pero TOM puede formar una proteína que de repente va a quedarse acá en la membrana, en el espacio intermembranal o puede formar una proteína que va a estar nuevamente unida a estas chaperonas TIM 9, TIM 10 y que debe llegar a la membrana externa como las porinas. Y quien ensambla las porinas es este otro complejo que se llama el complejo SAM. Bueno, SAM de Sorting and Assembly Machinery. Entonces, acá tenemos TOM, SAM, por acá teníamos OXA, teníamos también TIM, que podía ser TIM 22, TIM 23, y acá hay otra vía directa que podría cumplir el rol de TOM, que es MIM 1, también puede darse el caso. Pero esta es una vía alternativa, digamos. Y así, entonces, en realidad, sí más o menos les he mostrado lo que existe en la mitocondria como translocadores, pero más me interesa que ustedes entiendan de que en realidad las proteínas deben atravesar las dos membranas si es que necesitan ir a la matriz mediante TOM y TIM y por el otro lado si más bien necesitan internalizarse en alguna de las membranas, existen complejos que le van a permitir también esa internalización y que básicamente todas las proteínas ingresan gracias al complejo TOM de la membrana externa. Listo. Entonces, ya tenemos, bueno, retrocediendo un poquito, ya tenemos a nuestros ácidos grasos dentro de la matriz, ¿no? Estos ácidos grasos que están activados. Por ejemplo, que tenemos el palmitoil-CoA. Ahora, esto también sigue siendo más bioquímica que biología celular, entonces, no vamos a entrar en detalle en las reacciones, pero lo que nos interesa saber es que se está oxidando ese ácido graso, ¿no? Y la oxidación es beta justamente porque acá en algunas de las enzimas que están siendo procesadas hay una reacción trascendental que ocurre entre justamente el carbono, ¿no? Donde es principal el carbono beta que se está formando. Entonces, justamente esa enzima es esta, ¿no? La beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Y como ven, se está produciendo poder reductor. Acá tenemos FADH2 y tenemos NADH. Y como yo voy a romper acá, voy a sacar un acetil-CoA de este ácido graso, entonces le estoy quitando dos unidades de carbono. Y si primero tenía 18 carbonos, luego tendrá 16. Si tenía 16, luego va a tener 14. Y así, entonces se van quitando de dos en dos. Y por lo tanto, usualmente los ácidos grasos de número par de carbonos terminan formando la mitad dependiendo del número de carbonos, la mitad del número de carbonos correspondiente al número de acetil-CoA. O sea, si tiene 16 carbonos, va a formar 8 acetil-CoA. Básicamente. Entonces, así tendríamos esta oxidación de los ácidos grasos que ocurre acá en la mitocondria. Ahora, como les decía, el acetil-CoA no solamente puede ser producido a partir de la oxidación de los ácidos grasos, sino que también a partir del piruvato, siguiendo la vía de la oxidación de los azúcares. Entonces, acá tenemos al piruvato que ya ingresó a la mitocondria. No hemos visto cómo ingresa, pero ingresa a la mitocondria. Ya. No hemos visto glicólisis. Bueno, como parte del tema realmente no entra, ¿no? Estamos hablando de mitocondria y pensé, ¿no? Hablamos de la glicólisis o no, pero creo que por el tiempo no va a alcanzar. Pero recordarán que durante la glicólisis, la glucosa que ingresa, que está en el citosol, va a ser metabol, va a ser oxidada en varias etapas, pero podemos dividirla en dos etapas principalmente, ¿no? Una etapa donde inviertes la energía, porque estás invirtiendo ATP para fosforilar a esa glucosa y luego en una segunda etapa que comienza con la separación de un azúcar de seis carbonos en dos de tres, el gliceradido tres fosfato, se va a realizar una fase de ganancias donde acá más bien ya tienes la ganancia de ATP y la ganancia neta por glucosa era de dos ATPs. Entonces, al final de esa vía teníamos el piruvato y ese piruvato es el que ingresa a la mitocondria. Ahora, este piruvato que ingresa a la mitocondria va a ser más oxidado todavía. Entonces, acá vemos justamente que esa oxidación contribuye a la reducción del NAT en NATH. Y además, bueno, se forma el acetil-COA con sus dos carbonos justamente por ese acetil. Tenemos el acetil-COA. Ahora, el piruvato, como ven, en realidad tiene tres carbonos porque proviene de la mitad de la glucosa. Entonces, ¿dónde está el otro carbono? Está acá, en la liberación de CO2. Entonces, eso ocurre gracias a un complejo enzimático que se llama la piruvato de sidrogenasa. Es un complejo enorme, pero que tiene varias repeticiones de la enzima E1, de la enzima E2 y de la enzima E3. Entonces, veamos qué son esas enzimas E1, E2, E3. Enzima E1 es la piruvato de sidrogenasa. Recibe el mismo nombre que el complejo. ¿Ya? La enzima E2 es la dihidrolipoil transacetilasa y la enzima E3 es la dihidrolipoil deshidrogenasa. Acá transacetilasa y acá deshidrogenasa. ¿Listo? Entonces, comencemos con el piruvato. Acá tenemos el piruvato y acaba de ocurrir la descarboxilación. Entonces, eso es lo primerito que ocurre. ¿Ya? Y, como están viendo, el grupo acetil, está siendo transferido a este grupo TPP, ¿ya? que es la tiamina pirofosfato. Ahí está. Tiamina pirofosfato. Y entonces, se están uniendo y como ven, ahora, esta tiamina pirofosfato va a donar este acetil, esta unidad de dos carbonos, digamos lo mejor, a la lipolicina, ¿ya? Que ahora pertenece a la siguiente enzima, que es la enzima E2. Y nuevamente, por eso, se va a recuperar la TPP. Ahora, al donar, ¿no? Como están viendo acá, acá hay un puente de disulfuro, pero, luego, se está rompiendo ese puente. Y acá estamos viendo esa unidad de dos carbonos. ¿Qué va a realizar? Vamos a ver ahora que se va a unir justamente a la coenzima A. Entonces, acá ocurre la unión a la coenzima A y una transferencia, ¿no? Este grupo de dos carbonos pasa de estar unido al azufre a estar unido al acetil-CoA. Y ahora, nuevamente, tenemos una lipolicina, pero en estado reducido. Acá está oxidado y acá está reducido. Entonces, debe haber una forma de nuevamente regenerar esta lipolicina oxidada. Y para oxidarla, tenemos, para obtener esta, tenemos que oxidar a la lipolicina reducida. Entonces, acá viene justamente la tercera enzima que va a oxidar a esa lipolicina con la reducción del FAT. Entonces, el FAT se va a reducir al FAT H2. Pero resulta que este FAT es un grupo que está unido fuertemente a la enzima. O sea, el FAT no sale de esta enzima. Como no sale, debe darle esos electrones que ha ganado a otra sustancia que sí pueda salir. Y el NAT es justamente esa otra sustancia que va a captar, que se va a reducir oxidando el FAT H2. Y nuevamente el FAT H2 se oxida FAT listo para oxidar a otra lipolicina reducida. Entonces, como ven, todo es un ciclo. Esta, son como engranajes realmente. Esta mueve a esta, esta mueve a esta y esta, esta se mueve gracias al NAT. Y todos así están listos para un siguiente ciclo. Eso se repite varias veces. Entonces, esta maquinaria trabaja espléndidamente unida. ¿Ya? Ahora, les diré que cuando ustedes lleven el curso de metabolismo microbiano, van a ver que en algunas bacterias existen complejos alternativos que también realizan este mismo proceso. ¿Ya? pero en general en la mayoría de organismos sí se encuentra a esta piruvato de sidrogenasa. ¿Ya? Y de ahí pasaríamos a ver ya el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs. Porque ya tenemos al acetil-CoA formado y activado. Listo para ingresar a este ciclo. Y en este ciclo nuevamente lo mismo. No vamos a entrar en las enzimas. Entré en el anterior porque me parecía muy interesante. Pero creo que el resto de vías de la glucólisis o de estos ciclos del ácido tricarboxílico son cosas que de repente ya lo han visto o creo que es de fácil acceso. Creo que se pueden buscar. Entonces acá tenemos al acetil-CoA que ya saben que mediante una serie de transformaciones finalmente va a convertirse en oxaloacetato que se une con otro acetil-CoA para completar el ciclo y formar nuevamente citrato. ¿Ya? Y en este ciclo como están viendo están produciéndose justamente acá las reducciones del NAT en NAT-H. Entonces acá tenemos más poder reductor NAT-H, NAT-H NAT-H y también vamos a producir un FAT-H2. Entonces se forman tres NAT-Hs un FAT-H2 y también se permite la síntesis de un GTP que luego se va a convertir en ATP. Entonces esas son las ganancias que obtenemos a partir de una unidad de acetil-CoA. recuerden que esa unidad provino de la mitad de la glucosa. Entonces por lo tanto por glucosa podríamos obtener seis NAT-Hs dos FAT-H2 y dos GTPs. Esas serían las ganancias. Ahora, sí quiero resaltar que el ciclo de Krebs es anfibólico. ¿Y qué nos quiere decir que el ciclo de Krebs sea anfibólico? Usualmente hablamos del catabolismo o del anabolismo. Ya hemos hablado hace un rato de una forma de catabolismo que era la oxidación de los ácidos grasos y se estaban degradando. Pero el ciclo de Krebs que usualmente desde el punto de vista de la oxidación de los carbohidratos sería sobre todo catabólico, también es anabólico porque a partir del citrato se puede formar por ejemplo ácidos grasos, esteroles. A partir del alfa-cetogluterato se puede formar aminoácidos. También se pueden formar purinas. A partir del succinilcoa se pueden formar porfirinas, grupos emo, importante para los citocromos y también para la hemoglobina. Tenemos por ejemplo acá a partir del oxaloacetato se pueden formar otros aminoácidos. Y así. ¿Listo? Y aparte, entonces por eso como el ciclo de Krebs es tanto catabólico como anabólico, entonces a ese tipo de procesos o vías les llamamos anfibólicas porque participan tanto en la catabolismo como en el anabolismo. ¿Ya? Pero eso es una aparentemente es muy provechoso pero tiene un bueno, tiene un punto adicional que hay que aclarar. como yo estoy utilizando el citrato que proviene de acetil-CoA y el oxaloacetato voy a desviar una parte de ese citrato para producir acidos grasos. Entonces, si es que solamente existiera esa salida de compuestos del ciclo, entonces de repente si bien es cierto yo puedo comenzar de repente con 100 moléculas, de repente por acá el oxaloacetato llega solamente a 30 moléculas porque se ha ido gastando poco a poco esas moléculas para convertir en esos intermediarios para convertir en otros productos finales. Entonces, deben haber vías que recuperen algunos de los intermediarios del ciclo para que el ciclo no se detenga, para que se mantenga activo. Entonces, esas vías son vías anapleróticas, son vías que permiten la recuperación de intermediarios de la vía del ciclo del acido cítrico. Y en este caso las vías anapleróticas o reacciones anapleróticas están marcadas de color rojo y ahí están las enzimas en las cuales se van a sintetizar esos intermediarios. Por ejemplo, a partir del piruvato, el malato y acá tenemos la enzima málica. Acá tenemos la pepcarboxilasa también, el fosfenol piruvato al oxaloacetato. Ahora, recuerden estas enzimas, la pepcarboxilasa y la enzima málica que las vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, eso es bastante resaltante en el caso del ciclo de Krebs. ¿Ya? Y bueno, entonces ya sabemos que por glucosa vamos a producir dos fats reducidos y seis nuts reducidos. Bien, entonces, ese nut que esté acá reducido se va a oxidar en la cadena transportadora de electrones. Y esa cadena transportadora de electrones mientras que va oxidando al NAT también va a permitir justamente como el nombre nos dice transportar electrones. Y el transporte de electrones a su vez permite el paso de protones desde la matriz hacia el espacio de la cresta que está conectado justamente al espacio intermembrana. ¿Ya? Y luego del paso de estos protones gracias a un primer complejo que es el complejo NAT-H deshidrogenasa, vamos a ver de que esos electrones van a viajar hacia la ubiquinona. ¿Ya? O coenzima Q también. Y esos electrones luego van a pasar a un complejo posterior que se llama la citocromo C-reductasa. Este es el complejo 3. ¿Ya? Entonces, el complejo 1 pasa al complejo 3. Y este complejo 3 nuevamente permite el paso de protones. ¿Ya? Y ahora quien va a permitir el paso de electrones un transportador móvil también como la ubiquinona es el citocromo C. Y este citocromo C permite el paso de electrones al último aceptor de electrones que viene a ser el oxígeno. ¿No? En este último complejo que es la citocromo C oxidasa. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que es, bueno, estos dos nombres son muy deducibles porque el citocromo C acá se está reduciendo. Entonces, este es una enzima reductasa, un complejo reductasa. Y este es un complejo oxidasa. Está oxidando, está captando sus electrones. ¿Ya? Y también permite el paso de protones. Entonces, se están dando flujo de protones en estos tres complejos, el 1, el 3 y el 4. También, dénse cuenta, que existe acá un complejo que es el complejo 2, que es el complejo del asuscinato deshidrogenasa. Este complejo de acá es el que permite el ingreso de los FAT. ¿Ya? Recordemos que también se producían FAT reducidos en el ciclo del ácido cítrico. ¿No? Y esos electrones pasan a la coenzima Q y luego recién acá. Al complejo 3 y al complejo 4. Ahora, en esta figura se resalta muy bien, y eso es algo muy interesante, de que en realidad este asuscinato deshidrogenasa pertenece al ciclo del ácido cítrico, pero a su vez también es el complejo 2. Entonces, este complejo 2 conecta tanto a la cadena transportadora con el ciclo del ácido cítrico. ¿Ya? De hecho, esta es una proteína de membrana, es un complejo de membrana también. De repente no se ve, pero sí, este es un complejo que interactúa con la membrana de la cresta. Y esa energía que se está generando en la cadena transportadora de electrones se va viendo acá. Cada vez va cayendo y justamente eso termina estando en el oxígeno, que finalmente termina siendo el aceptor para formar agua. ¿Ya? Entonces se ve en este, como decía, este potencial Redux. Y para terminar esta parte de la cadena transportadora de electrones, me parece importante resaltar más o menos cómo es que la ubiquinona, que es esta coenzima Q, permite el paso desde el complejo 1 al complejo 3. Esta ubiquinona tiene un estado de radical libre donde solamente ha captado un electrón que es el estado ubicemiquinona. ¿Ya? Y luego, cuando capta un segundo electrón, recién se convierte en un ubiquinol. Y este ubiquinol es el transportador ya de electrones que es el que va a viajar hacia el complejo 3 para donar estos electrones. Y como están viendo acá, también están participando los protones. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que acá se está formando en el complejo 1, en la nat deshidrogenasa, ese ubiquinol, y ese ubiquinol viaja hacia citocromo serreductasa. Acá esos protones son liberados y a su vez nuevamente tenemos el estado ubiquinona. Y está en ese ciclo entre ubiquinona y ubiquinol. Acá no está graficado el estado intermedio de radical. Por último, este citocromo serreductasa en realidad es un poquito más complejo que simplemente recibir la coenzima Q y liberarla. ¿Ya? No solo tiene un sitio, tiene dos sitios de unión a esta coenzima Q. En el estado de ubiquinol, uno de los sitios capta ese coache 2, ubiquinol, y el otro sitio lo capta en forma de ubiquinona. Acá está. Ahora, cuando este ubiquinol va a perder sus electrones y también los protones que son liberados a la matriz, perdón, a la cresta, esos electrones van a seguir, ¿no? Van a seguir la cadena transportadora de electrones. De hecho, acá hay un complejo hierro-sufre, acá hay otro citocromos, y uno de los electrones va a viajar hacia el citocromo C, pero el otro no va a pasar directamente la cadena transportadora de electrones en este momento, sino que va a ser capturado por esta ubiquinona. ¿Ya? Esta ubiquinona. Y a su vez, casi siempre que viene un electrón también va a venir un protón de la matriz. Ahora, ese protón que está viniendo acá se va a liberar y se va a convertir en el estado ya ubiquinol. Y ese ubiquinol nuevamente puede ser capturado ahora por este sitio que he captado ubiquinol, ¿no? Para volver a realizar este ciclo de acá. Entonces, de esa manera, por cada ubiquinol que está llegando acá, un electrón sigue el ciclo y otro electrón va a otra con encima Q que luego puede volver acá y dejar ese electrón a seguir a esta cadena transportadora y el otro electrón va a hacer lo mismo y así. Entonces, a este especie de participación de dos coenzimas Q al mismo tiempo y una ayudando a la otra es el ciclo Q. Entonces, puede ser un poquito aparentemente complicado pero permite, como se están dando cuenta, el paso de protones desde la matriz hacia la cresta. Entonces, en este caso, este es el mecanismo mediante el cual los protones están pasando desde la matriz a la cresta. Y de hecho, así de complejo pueden ser los demás casos donde los protones van desde un lado de la membrana interna hacia el otro. Acá tenemos que la ATP sintasa está formada por una F0, una F1 y otras proteínas. Entonces, acá ustedes tienen que tener en cuenta de que la partícula F es la ATP sintasa, así también la llaman la partícula F. Entonces, acá tenemos una subunidad, bueno, más o menos globular, que es la F1 y acá tenemos la F0. ¿Ya? Y como les decía, usualmente están dimerizadas. Ahora, la cadena transportadora de electrones lo que ha permitido es que los protones se concentren en la cresta. Ahora, como son espacios estrechos, justamente la concentración se da de mejor manera en estos espacios que en los espacios que podrían estar acá en el espacio intermembrano. Y ese gradiente de protones que se genera en esta cresta permite que esta ATP sintasa, que es prácticamente la única manera mediante la cual los protones pueden salir, bueno, efectivamente, pasen por acá, por esta ATP sintasa y ese paso de protones permite que se genere ATP. ¿Sí? Entonces, esto le llamamos fosforilación oxidativa. Esta es la fosforilación oxidativa catalizada por la ATP sintasa. Ahora, esta fosforilación oxidativa depende de un gradiente de protones y eso lo vemos en esta diferencia de pH entre la matriz que, por ejemplo, puede tener un pH de 7.9, es decir, no hay muchos protones con respecto al citosol que es más, tiene más concentración de protones y más aún acá. Entonces, a eso le llamamos una fuerza protón motriz. Ese gradiente de protones permite de que esta ATP sintasa gire, de hecho, gira a 120 grados en una primera etapa, luego va girando otra vez 120, luego va girando otra vez 120 y esa fuerza potencial, esa fuerza cinética que se va formando permite la conversión de esta energía en ATP, a partir de ADP y fosfato, como vemos por acá, ¿no? Así es. Ahora, ese ATP, perdón, ese ADP debe ingresar de alguna manera a la matriz, entonces existe una proteína carrier que intercambia ATPs por ADPs, mientras que el ADP desfosforilado ingresa a la mitocondria, el ATP ya listo para ser utilizado como la moneda energética sale de la mitocondria y es por eso que este intercambiador es bastante importante y de hecho cae a la perfección con el papel que está cumpliendo la mitocondria, trae los ADPs para que se fosforilen y más bien los ATP salen para poder ser utilizados fuera de la célula. ¿Ya? Acá no tengo una imagen pero es bastante importante recordar de que en algunos tejidos, sobre todo tejidos adiposos, pueden existir algunas proteínas que en vez de catalizar la formación de ATP con este gradiente de protones, generan calor y estas, algunas de estas proteínas son llamadas las termogeninas. Entonces, son muy importantes como les digo en aquellos, incluso en animales que tienen que hibernar, tienen que generar calor corporal y estas proteínas desacoplan la formación de ATP para más bien en vez de formar ATP liberar calor. Entonces, eso también es muy interesante. Ya, y con eso hemos terminado el, más o menos el estudio de las mitocondrias. Ya, como se han dado cuenta he tratado de darle un enfoque un poco diferente al que tal vez se ve usualmente, pero es porque es bastante interesante la biología de las mitocondrias y nos falta en realidad, como les decía, ver ese otro papel muy importante que está asociado a la parte de la apoptosis. ¿Ya? Ahora, acá la puse desde muy lejano, muy, muy lejano, porque en realidad imagínense que el sol está a millones de millones de distancia, de kilómetros de distancia de acá, de la Tierra, y esa energía que proviene del sol es capturada por las hojas de las plantas, entre otros organismos, claro, y pueden convertir esa energía en energía propia para sintetizar carbohidratos. Eso lo vemos acá. Entonces, carbohidratos como la glucosa. Y ese proceso maravilloso que captura esa energía que viene de muy, muy lejano se llama la fotosíntesis. Ahora, la fotosíntesis en realidad podríamos decir que alimenta toda la biósfera. Nosotros comemos verduras y las carnes que comamos, los que comen carne, claro, también, en realidad, los animales de los que proviene la carne han consumido plantas de alguna manera directa o indirecta. Entonces, todas las cadenas alimenticias al final de cuentas están sustentadas en generalmente organismos fotoutótrofos como las plantas o en el caso de repente de una cadena alimenticia marina en las algas. ¿Ya? Inclusive, podemos hablar del fitoplancton porque en el fitoplancton encontramos bastantes también prokaryotas y también algunos eukaryotas unicelulares, protistas que realizan fotosíntesis. Entonces, algunos de ellos son muy, muy importantes como parte del fitoplancton. Y el fitoplancton también, de hecho, sostiene muchas cadenas alimenticias. La reacción de la fotosíntesis en plantas es esta de acá, la energía y de acá tenemos el CO2 que es una forma inorgánica de carbono. Puede ser convertida luego a una forma orgánica de carbono, en este caso a una exosa. Ya, obviamente, librando oxígeno. Entonces, por eso, usualmente, como este proceso consume CO2 y libera oxígeno, muchos hablan, ¿no?, de que este proceso sería inverso al de la respiración. Lo cual, cuando vemos la reacción tal cual, vemos que no es exactamente inversa, pero sí que los productos se invierten, los productos y los sustratos se invierten. Ahora, en las plantas, la fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos. Estos organelos, entonces, se encuentran usualmente en las células de los tejidos de las zonas de las plantas que son verdes porque son zonas donde se realiza la fotosíntesis de manera activa. Entonces, acá, resaltando la hoja, vemos que al realizar un corte tenemos al mesófilo que, como el nombre nos ayuda bastante, es la zona media de la hoja, mesófilo. En ese mesófilo tenemos tejidos que van a realizar la fotosíntesis como los parénquimas clorofilianos o también llamados clorénquima. Cuidado con confundir clorénquima con colénquima, ¿no?, porque el colénquima sí que también es un tejido fundamental pero del tipo más estructural, ¿no?, saben que está más relacionado de repente con la flexibilidad de algunos tallos herbáceos. En cambio, el clorénquima, del cual estamos hablando ahora, o parénquima clorofiliano, se encuentra en dos capas usualmente, en algunas plantas. Entonces, tenemos una capa que es el parénquima en empalizada y tenemos por acá el parénquima lagunar o esponjoso. Bueno, cuando en botánica recordarán de que en realidad hay plantas que no tienen estas dos, esta distribución desigual, más bien no podemos diferenciar a la, una capa superior de una capa inferior porque son prácticamente idénticas, salvo por la posición, pero más que eso no podemos diferenciarlas, pero clásicamente se enseña de esta manera. Y también otro ejemplo es de que usualmente también se se generaliza el hecho de que los estomas se encuentran sobre la capa, sobre, bueno, sobre la capa baja de la hoja, ¿no? En el embés, en el embés, ya, o en la cara abaxial, también le llaman cara abaxial, abaxial de abajo, pueden acordarse, ¿no? Y esta es la cara adaxial, con AD, y esta es con cara, esta es la cara abaxial, con B. Entonces, esta cara de abajo o abaxial es la que generalmente tiene estos estomas que permiten el intercambio de gases, CO2 y oxígeno. Justamente el CO2 es el que tiene que ser capturado y el oxígeno es el que tiene que ser liberado cuando está en exceso y ya no se necesita para la respiración. Entonces, el CO2 es capturado por estas células que están, que son ricas en cloroplastos y esos cloroplastos son los que vamos a ver, terminan realizando la fotosíntesis. Entonces, una célula del mesófilo puede tener tranquilamente 40 cloroplastos en promedio. Y esos cloroplastos tienen esta estructura, tienen una membrana externa o una membrana interna y resulta que tienen una tercera membrana que es la membrana, producto también de la membrana interna, es una membrana tilacoidal que como que se va enrollando sobre sí y va formando estos tilacoides. ¿Ya? Tilacoides por acá. Bueno, esos tilacoides se van apilando y esa apilación se denomina granum. Bueno, en el inglés se pronuncia granum y el plural de granum sería grana. Claro que eso es debido a que es el inglés, ¿no? Y en el inglés sí se diferencia en este caso, así se diferencia el singular del plural como medio latinizado. En español no sabría, yo diría grana y granas, pero usualmente algunos hacen esa ultra corrección de seguir al inglés y decirle a uno solo granum y al plural grana. Entonces, solamente hago esa aclaración. Y bueno, esa es la estructura. Acá se puede ver en una fotografía, una microfotografía o micrografía. También esa es microscopía electrónica. Y ahí se puede ver exactamente ese apilamiento que existen en la grana, en las grana. De hecho, decir granum y grana es como decir filum y fila. No sé si han escuchado esto, pero lo correcto debería ser. Si yo hablo de los filums en animales, cordata, hemicordata, platelminta, entonces debo decir los fila y decir, y enumerarlos. En cambio, si me refiero a uno es los filum, bueno, el filum, pero el filum cordata, el filum platelminta, el filum anélida. Entonces, va por ahí esa aclaración del término granum y grana. Es solo para aclarar. Me acabo de acordar. Y acá tenemos entonces que en el estroma, que es el espacio que está entre la membrana tilacoidal y la membrana interna, se lleva a cabo la fase oscura. ¿Ya? Y en el, y la fase luminosa se lleva a cabo en la membrana tilacoidal. Entonces, el tilacoide y el estroma son los lugares principales donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Ahora, también, como van a ver más adelante, por ejemplo, en cursos como Fisiología Vegetal, en realidad esos términos no son tan exactos, porque la fase luminosa sí que depende de la luz para llevarse a cabo, pero la fase oscura, el término es un poco engañoso, porque nos tiende a hacer pensar de que la fotosíntesis, la fase oscura se lleva a cabo en la oscuridad, lo cual no es cierto. Preferentemente, también se lleva a cabo durante el día, la fase oscura. Entonces, como vamos a ver, esta fase oscura ocurre un montón de reacciones asociadas al metabolismo de carbono, y por eso también mejor le llaman las fases de las reacciones del carbono, por el ciclo de Calvin principalmente. Ahora, el genoma del cloroplasto, acá está el título, el cloroplasto, tiene, en realidad es mucho más grande, que el caso de la mitocondria en general, los genomas cloroplastidiales son mayores que los cromosomas mitocondriales, y se dan cuenta que en realidad están muy lejos de codificar solamente 13 proteínas, acá sí se codifican prácticamente todas las ARNs ribosomales, los ARNs de transferencia, y también prácticamente todas las proteínas ribosomales. Ahora, para la fotosíntesis también, muchas de las proteínas son codificadas por el genoma propio del cloroplasto, muchas de las proteínas del fotosistema 1 y fotosistema 2 y del citocromo B6F y de la ATP sintasa y de la NADP reductasa están codificados en este genoma. Vamos a ver cuál es el papel de cada una de estos complejos proteínos. ¿Ya? Pero, en realidad, una mitocondria tiene típicamente como 3.000 proteínas, y acá estamos viendo algo de repente de, no sé, calculo de repente unas 50 proteínas tal vez, porque estas son ARNs, recuerden, a ver, con 40, si digamos con unos 80, unas 80 proteínas. Entonces, imagínense, de 3.000 proteínas 80, entonces, tampoco es de que, en realidad, también es un gran porcentaje de proteínas que están codificados en el genoma de la planta y no en el genoma del cloroplasto, pero aún así son más genes que en el caso de las mitocondrias. ¿Ya? Entonces, lo mismo que en el caso de las mitocondrias, debe haber un mecanismo mediante el cual estas proteínas codificadas en el cromosoma de la planta lleguen a ingresar al cloroplasto y acá tenemos análogo al complejo TOM, un complejo TOC y análogo al complejo TIM, tenemos un complejo TIC, muy creativo. Bueno, y en este caso la M cambia por C porque ahora en vez de mitocondria tenemos cloroplastos y lo interesante es que acá ya no vamos a tener una 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 presecuencia sino acá tenemos un péptido de tránsito y este péptido de tránsito a diferencia de la presecuencia que vimos antes no tiene cargas como vimos antes no, no tiene cargas. Entonces, para poder introducir a este péptido que también ya ha sido sintetizado, es una translocación post-traducional, se necesita ahora que el mismo complejo TOC gaste energía para poder translocar a ese polipeptido. Se transloca, ingresa, ingresa gastando energía y acá adentro vemos que nuevamente se va a plegar correctamente. Igual acá vamos a ver que hay una peptidasa, una enzima procesadora de la peptidasa estromal, que también corta ese péptido de tránsito que teníamos acá y que permitió el ingreso de ese polipeptido. Entonces, estas son esas etiquetas de las cuales hablamos la clase pasada que permiten que una proteína sea llevada a su lugar correspondiente. ¿Ya? Y cuando las proteínas y de hecho como tenemos un compartimiento adicional, ahora esas proteínas que de repente deben estar en el tilacoide tienen que tener un mecanismo mediante el cual atraviesen a la membrana interna. Ahora, como hablamos la clase pasada, muchas bacterias poseen vías de movimiento de proteínas, de repente proteínas plegadas y el translocador de proteínas plegadas se llama o sigue la vía TAT. ¿Ya? Porque tiene unas secuencias repetidas de arginina, por eso es la A. Twice arginine. Es twice arginine. ¿Ya? Y acá tenemos otra vía que es la clásica, la vía SEC y la vía SRP que es la más parecida a la que hemos visto antes en el en el retículo endoplasmático. ¿Ya? Y esta es la membrana tilacoidal. Entonces, estas proteínas que deben atravesar la membrana tilacoidal o aquellas que deben pertenecer a la membrana tilacoidal siguen alguna de estas vías muy semejantes a las que encontramos en bacterias o en neucariotas. ¿Ya? Entonces, todo está relacionado. ¿Ya? Por eso es bastante importante que, bueno, sobre todo los que han seguido la clase, la verdad, creo, creo, que sí van a lograr ver que en realidad todos los temas están súper interconectados. Y eso es lo bonito en todos los cursos, de hecho, en todos los cursos. Ahora, tenemos acá la biogénesis o origen de los cloroplastos. En realidad, los cloroplastos son solamente uno, es uno de varios plastidios que pueden existir en las plantas. Tenemos, por ejemplo, proplastidios, que de hecho son los que pueden dar origen al resto de plastidios. Tenemos elaioplastos que almacenan lípidos, tenemos cloroplastos que son los que almacenan pigmentos verdes, como la clorofila, y se encargan de la fotosíntesis, y aquellos que tienen otros pigmentos mayormente, como aquellos que almacenan carotenoides, son los cromoplastos. Estos podemos encontrarlo, por ejemplo, en las hojas de las flores, en los antófilos. También podemos formar amiloplastos, que almacenan almidona. Y en general, por ejemplo, los amiloplastos y los etioplastos, como no tienen exactamente un color, le llaman también leucoplastos. leucoplastos. Ahora, acá no hemos hablado de los etioplastos. En los etioplastos se dan, bueno, se originan cuando los cloroplastos se han expuesto mucho tiempo a la oscuridad. Y normalmente estas membranas y la cualidad van deformando, van formando pequeñas vesículas. ¿Ya? Y esa degeneración de las membranas termina formando este etioplasto. Ahora, van a encontrar, si ustedes revisan algún texto de fisiovegetal, el término de etiolación, que justamente está relacionado a esto. Cuando una planta, por ejemplo, comienza a crecer en la oscuridad, lo que va a hacer primero es desesperadamente buscar la luz. Como está desesperada, va a comenzar a crecer más rápido que una planta normal que está en luz. Entonces, se alarga bastante hasta donde pueda con las reservas energéticas que tenga y luego probablemente va a morir. Entonces, en este proceso, muchas veces de etiolación, que es el crecimiento de plantas en oscuridad, también puede ser relacionado en sus partes verdes a la formación de etioplastos. ¿Ya? Así es. Si ya encontró en luz, bueno, feliz ella, pero si no, fue la planta. La etiolación. Y de hecho, hay más plastidios, ustedes pueden encontrar en textos ya de botánica otros nombres. Yo una vez encontré el término gerontoplasto, que me pareció bastante interesante, gerontoplasto. Eran plastidios que justamente, lo dice, están, me parecían, en plantas que estaban, en hojas que estaban a punto de caer. Y así, en el Strasbourg, por ejemplo, podrían revisar ahí, un montón de nombres de plastidios, otros que pueden encontrar, inclusive en diferentes plantas a veces pueden encontrar otros tipos de plastidios más especializados. Y ahora, ya enfocándonos en la fotosíntesis nuevamente, y en los cloroplastos, tenemos que recordar qué es este espectro electromagnético, que son todas estas longitudes, todas estas ondas que tienen diferentes longitudes de onda. Sabemos que la longitud de onda es inversa a la energía que tiene la onda. Entonces, los rayos gamma, que son los que tienen la menor longitud, tienen pequeñísimas longitudes de onda, son los más energéticos. Y por el otro lado, las ondas de radio, todo lo contrario, ondas más largas, de kilómetros, podemos hablar, pero menos energéticos. Y lo que nosotros captamos es un pequeño rango de más o menos entre 380 a 750 nanómetros, que corresponde a lo que llamamos el espectro de luz visible. Y ahí vemos justamente el espectro de colores que es el que nosotros podemos visualizar. Entonces, las plantas usualmente también van a utilizar este espectro de luz visible para poder realizar la fotosíntesis. Entonces, la luz viene, la luz del sol, y es capturada por los pigmentos, que son moléculas que capturan justamente energía. Y esos pigmentos capturan una longitud de onda y luego liberan otra. ¿Ya? Ahora, esa otra longitud de onda puede ser producto de la reflexión, es decir, que simplemente la longitud de onda vino y rebotó, entre comillas, o puede ser producto de una absorción, ¿no? Donde efectivamente se ha capturado esa energía, esa energía ha sido excitada, ha excitado a la clorofila y luego ha emitido otra longitud de onda. O simplemente, puede ser el caso también de la transmisión, ese otro efecto que les decía. Entonces, justamente por eso es de que vemos un espectro de absorción, es decir, estos pigmentos van a tener determinadas longitudes de onda que absorben con preferencia frente a otras. En el caso de la clorofila A, vemos que ese espectro de absorción tiene picos, es decir, justamente marcan a esas longitudes de onda que esta clorofila A prefiere, que podríamos decir acá que está más o menos en 440, estaba ya siendo un estimado, no estoy diciendo que sea exactamente así. Y por acá podríamos estimar que está en 670 u 80 para la clorofila A. Y acá tenemos la clorofila B que es otro pigmento y tenemos los carotenoides también. Entonces, en realidad las plantas utilizan estas longitudes de onda para capturar la energía necesaria, pero como se dan cuenta, la mayoría de los pigmentos, sobre todo los del A y el B, clorofilas, no absorben la energía correspondiente al color verde. Y es por eso que las longitudes de onda que son o reflejadas o transmitidas, como vimos en el gráfico anterior, son las longitudes de onda que corresponden al color verde que nosotros observamos. Y es por eso que las clorofilas son vistas del color verde. Ahora, si juntamos todos estos espectros de todas las moléculas, obtendríamos lo que se llama el espectro de acción de la fotosíntesis. que justamente es producto de todos estos picos de absorción. Entonces, este espectro de acción nos dice que la fotosíntesis trabaja mejor a esta longitud en este pico y en este otro pico. Y un experimento muy interesante que lo realizó un ingenuo. digamos que estimo cómo es que se lleva, cómo es que podría plantearse de manera empírica este espectro de acción. Porque para hacer este espectro de acción tendrías que tener de repente alguna forma de medir la fotosíntesis. Y usualmente la forma de medir la fotosíntesis se puede realizar mediante la medida del oxígeno liberado. Es una medida indirecta de la fotosíntesis muy utilizada. Lo otro sería como acá medir mediante un espectro fotómetro las longitudes de onda que va absorbiendo en cada, a cada longitud de onda. Donde va absorbiendo mayor cantidad de longitudes de onda para encontrar los picos de absorción. Pero Engelmann hizo algo muy interesante. Como él quería determinar ese espectro de acción entonces primero tienes que tener un organismo fotosintético. en este caso una alga. ¿Ya? Y esta alga entonces libera oxígeno. Entonces también vamos a hacer una medición indirecta de la fotosíntesis. Ahora como no tenemos un medidor acá de oxígeno entonces ese medidor va a ser proveído por las bacterias. Las bacterias aeróbicas van a crecer donde haya mayor producción de oxígeno y no van a crecer tanto donde más bien haya poca concentración de oxígeno. Entonces si a esta alga yo la irradio ilumino con diferentes longitudes de onda monocromáticas entonces vamos a ver de que el crecimiento de las bacterias va a estar directamente relacionado justamente a la mayor efectividad de la fotosíntesis a diferentes longitudes de onda. Entonces acá por ejemplo el mayor crecimiento de bacterias aeróbicas acá nos indica que acá la fotosíntesis ha liberado mayor cantidad de oxígeno y por lo tanto acá la fotosíntesis ha sido llevada a cabo en mayor cantidad y acá más bien en esa longitud de onda todo lo contrario y como se dan cuenta este gráfico nos representa bastante bien este espectro de acción que vemos en la figura B. son formas interesantes de utilizar otros organismos para medir indirectamente a modo de sensor. En el caso de los pigmentos fotosintéticos tenemos el pigmento principal que es la clorofila A y también tenemos pigmentos accesorios como la clorofila B que es el que transfiere la energía absorbida por ella a la clorofila A. recuerden que la clorofila B tiene un espectro de absorción ligeramente diferente de la clorofila A y es complementario aquellas longitudes que la clorofila A no puede capturar puede ser que la clorofila B sí pueda capturarlos y esa energía luego es pasada a la clorofila A entonces es como una antena y los carotenoides también podrían ejercer esa función pero son más conocidos porque tienen una propiedad fotoprotectora entonces ahí vemos por ejemplo un carotenoide el beta caroteno es un ejemplo de carotenoide en el caso de la de la clorofila la clorofila está compuesta por un anillo de porfirina que tiene en el centro un átomo de magnesio y acá tenemos una cola de fitol que es una cola hidrocarbonada que le permite interaccionar con la membrana de la con la membrana del tilacoide a ver hasta ahora no he visto las preguntas así que quiero ver hay muchas preguntas creo mejor lo vemos al final entonces la excitación de la clorofila esto sí es muy muy importante miren acá tenemos que una molécula de clorofila como les digo como les decía las clorofilas que son pigmentos se van a excitar con la energía de un fotón ¿ya? este fotón que lleva una cantidad de energía un cuanto de energía se va a excitar entonces la excitación involucra que uno de sus electrones va a elevarse de un nivel energético de un orbital de menor energía a uno de mayor energía entonces ese electrón se eleva a ese nivel mayor energía pero este estado excitado evita que bueno el estado excitado no puede mantenerse durante mucho tiempo esa energía acumulada debe ser liberada entonces esa energía va a ser liberada en forma de otro fotón pero obviamente también siempre hay pérdida de energía no recorrerán por las leyes de la termodinámica entonces también siempre hay liberación de calor ¿ya? y de esa manera liberar esa energía vuelve a su estado basal la clorofila y eso es la excitación de la clorofila pero eso no ocurre una vez no ocurre dos veces tres veces más veces hasta que como todo tiene su final va a llegar ese uno de esos fotones luego de haber pasado uno, dos, tres, cuatro hasta un par especial de clorofilas ¿ya? este par especial de clorofilas va a ser algo ligeramente diferente en vez de de elevar su electrón a un nivel mayor de energía y luego recuperarlo lo va a perder y ese electrón que es perdido es cedido a un aceptor primario de electrones ¿ya? entonces hasta acá lo que ha ocurrido es la excitación de la clorofila y en algunos textos de bioquímica a este fotón le llaman el excitón entonces como está como está siendo producido por la excitación de la clorofila se le llama excitón son términos que van apareciendo por ahí siempre y en realidad a esta transferencia de energía también se le llama FRET no sé si recuerdan alguna vez vimos una técnica que se llamaba FRET justamente esa técnica también se basa en el paso de electrones de una molécula a otra no sé si se acuerdan cuando vimos microscopía hablamos de que cuando una molécula en fluorescencia cuando una molécula se excitaba la excitación de esa molécula liberaba un fotón que podía ser si es que la proteína que captura esa energía está cerquita se va a excitar esa molécula y también va a florecer en cambio si están lejos esa segunda proteína no nunca va a florecer y solamente se va a ver la fluorescencia de la primera proteína en cambio si están cerca se va a ver la fluorescencia de la segunda proteína esa era una técnica que se llamaba FRET y de hecho FRET en realidad es un término general cuando se habla de esa transferencia de fotones o de longitudes de onda entre moléculas diferentes entonces también podríamos llamarlo a esto una transferencia de electrones FRET o la F de Forster también le llaman es un término creo Forster bueno las plantas entonces tienen estos pigmentos organizados en fotosistemas ya entonces no están simplemente pasándose por pasarse todos esos pigmentos usualmente están agrupados en complejos cosechadores de luz o LHCs Light Harvesting Complexes entonces acá viene un fotón acá están las flechas negras que representan ese paso de electrones acá vemos a este par especial que dona a su electrones de centro de reacción y eso está ocurriendo perdón este receptor primero de electrones y eso está ocurriendo dentro de un centro de reacción entonces cuando te hablan de un fotosistema te están hablando del centro de reacción con sus complejos cosechadores de luz que son estos de acá las antenas de este centro entonces el papel de los fotosistemas es convertir la energía lumínica en energía química y hablamos entonces de dos tipos de fotosistemas el fotosistema 2 que fue el segundo en ser descubierto y tiene un centro de reacción P680 acá su par especial es P680 y tenemos un fotosistema 1 P700 ahora estos numeritos corresponden justamente a las longitudes de onda óptimas que capturan estos pares especiales de clorofilas ahora ¿por qué los números son tan bajos? en realidad esto es como un embudo este de repente es un fotón de 500 nanómetros luego va a transferir recuerden que siempre se libera un fotón con menos energía y por lo tanto mayor longitud de onda entonces de repente este va a ser de 520 de repente este va a ser de 560 de repente este va a ser de 600 de repente este de 660 y llega a uno de 680 o de 700 entonces esa es la idea cada vez la longitud de onda óptima va disminuyendo a medida que vas avanzando de estos pigmentos de esas clorofilas entonces les digo que es como una especie de embudo entonces rápidamente porque ya ya pasamos la hora y media casi no comenzamos 10 minutos tarde no 15 entonces no todavía todavía tenemos la foto excitación de las clorofilas en el fotosistema 2 todo comienza acá ya entonces tenemos la luz ya hemos visto todo este proceso de acá bastante genial pero acá hay un detalle este P680 está perdiendo electrones correcto y como ya vimos generalmente cuando hay un proceso que es continuo que debe repetirse varias veces debe haber un mecanismo mediante el cual eso que ha perdido un intermediario debe ser regenerado entonces acá quien cumple ese papel de regenerar el electrón que ha perdido P680 que es en este caso el par especial de clorofilas el agua el agua mediante esta reacción de fotólisis del agua que algunos le conocen como la reacción de Gil entonces acá los electrones están siendo donados por el agua y concomitante con eso vemos la liberación de oxígeno y también de protones muy importante al interior de este del antilacoide ya luego acá un detalle adicional en realidad acá hay una enzima un complejo enzimático que realiza este proceso que no lo he colocado ya porque también es más bioquímica pero se llama el complejo generador de oxígeno o bueno en inglés es oxygen evolving complex complejo generador de oxígeno y en realidad en este complejo generador de oxígeno es donde hay también varios átomos creo que hay un átomo de manganeso inclusive que participa en una serie de reacciones que con relativamente compleja es bastante compleja en realidad que finalmente permite la liberación la ruptura de ese oxígeno a partir del agua o sea este proceso no es tan sencillo como uno podría pensar ¿ya? ahí hay estos en general ustedes van a ver en bioquímica muchos centros de reacción o muchos de estos aceptores o donadores de electrones que en realidad son que tienen átomos de hierro azufre ese tipo de complejos también están por ahí ¿ya? entonces se los digo nomás si lo desean averiguar ahora sí este aceptor primario de electrones ¿no? va a perder también ese electrón que aceptó y lo va a donar a una cadena transportadora de electrones ¿ya? ahora en vez de tener una coenzima Q vamos a tener una plastoquinona ¿ya? y esta plastoquinona que también primero estaba en una forma oxidada y luego se reduce a plastoquinol va a donar esos electrones al citocromo y luego nuevamente va a convertirse en plastoquinona ¿no? primero plastoquinona semiquinona y plastoquinol y nuevamente eso nuevamente se vuelve a oxidar acá tenemos el citocromo B6F que es un complejo también y como están viendo acá este citocromo B6F es el que termina al final permitiendo la síntesis de ATP vamos a ver cómo en un rato acá de hecho ¿ya? el citocromo de hecho también permite el paso de protones ¿ya? también permite el paso de protones y entonces los protones se van a ir acumulando en el interior del tilacoide ¿ya? en el lumen del tilacoide entonces los protones están en alta concentración acá y como vimos en el caso de las mitocondrias se genera una fuerza protón motriz y esa fuerza protón motriz permite que los protones salgan hacia el estroma mediante la ATP sintase entonces ese movimiento de protones que permite la síntesis de ATP se llama la quimiosmosis ¿no? es la osmosis de un compuesto de una molécula o en ese caso de un yon bueno de una molécula representada por este protón en realidad sale y acá se sintetiza ATP en realidad esto de acá la idea de protones ya saben que en realidad es básicamente la carga ¿no? la idea del protón los protones salen y permiten la síntesis de ese ATP entonces esto le llamamos la fotofosforilación la fotofosforilación porque al final de cuentas depende de la luz para poder llevarse a cabo entonces acá hemos visto tres cosas ya hemos visto la fotoexcitación de la clorofila hemos visto la fotólisis del agua y hemos visto la fotofosforilación ya todo comienza con foto porque bueno la luz está en todas partes que la luz nos acompaña y luego esos electrones que han sido donados al complejo citocromo van a pasar a la plastocianina que es una proteína que tiene cobre si no me equivoco ya la plastocianina entonces dona su electrón a otro fotosistema ya antes de de empalmarlo veamos qué ocurrió en el fotosistema de hecho ocurre lo mismo acá tenemos un pigmento que capta el fotón transfiere esa energía acá este este par especial pierde su electrón y nuevamente se encuentra deficiente de electrones pero el problema es que acá no existe un complejo generador de oxígeno o el volvín complex por lo tanto ¿quién le dará ese electrón? y la respuesta está en la plastocianina la plastocianina le da el electrón entonces de esa manera está listo este par especial para nuevamente capturar otro electrón y perderlo o sea gana y pierde todo el rato acá tenemos el aceptor y el aceptor como acá va a donar su electrón a una segunda cadena transportadora de electrones ya y tal vez la proteína más importante de esta segunda cadena es la ferredoxina ya y al final esos electrones van a ser donados a una natp reductasa la natp reductasa como el nombre lo dice va a reducir el natp oxidado en natp reducido entonces acá tenemos un último paso la fotorreducción del nat del natp ya entonces el natp acá está el nombre bueno ya están los nombres de todos los productos todas las proteínas o moléculas que hemos visto que tienen una abreviatura ya entonces eso ocurre entonces en resumen por cada oxígeno acá que se ha liberado o sea por cada dos moléculas de agua se producen tres atps y dos natphs ya sí claro que este resumen todavía no no muestra por qué se forman más atps tal vez que natphs y en realidad hay una vía adicional de movimiento de electrones acá hemos visto el que es denominado el esquema z o el flujo lineal o acíclico ya porque los electrones se están moviendo aquí y aquí y aquí y acá y luego se pean hasta el natph hay otro flujo que es el flujo cíclico de electrones en el cual básicamente solamente se sintetiza ATP y ya no natph natph ¿por qué? porque puede ocurrir hasta acá hasta acá todo bien y la ferredoxina en vez de donar su electrón para que una natp reductasa reduzca al natp va a donar su electrón al complejo citocromo B6F entonces el complejo citocromo otra vez va a bombear protones y eso va a permitir la síntesis luego de ATP en la ATP sintasa o que también se encuentra en la membrana tilacoidal y entonces ese es un flujo cíclico de electrones que también es posible a partir de esta ferredoxina dar el electrón al citocromo B6F no sé si lo he colocado ah sí está acá este es el flujo cíclico pensé que no lo había colocado aquí está eso es lo que ocurre en este flujo que permite ya no la síntesis de natp sino la síntesis de ATP y eso se da porque vamos en la siguiente etapa en la fase de reacciones del carbono en realidad se necesita un poquito más de ATP que natp entonces por eso también a veces este flujo cíclico también debe llevarse a cabo para poder evitar un desbalance entre ATP y natph entonces este es el resumen de la fase luminosa que hemos visto hasta ahora ¿ya? el sistema 2 fotosistema 1 ahí están los complejos y la línea sobre todo del flujo acíclico que se da listo y acá algo muy interesante esta es una imagen del Strasberger que es un libro de botánica tratado de botánica la distribución de los complejos fotosintéticos en las membranas tilacoidales tiene un cierto patrón vemos por ejemplo que en los tilacoides son estos de acá en el grano digamos en la membrana de la grana acá tenemos justamente que se están acumulando estos fotosistemas 2 ¿ya? los fotosistemas 2 como se dan cuenta de hecho acá está resaltado a este complejo bueno acá dice que rompe agua el complejo de ruptura de agua pero hay otros libros donde se llama más bien este water splitting complex como oxygen evolving complex o complejo generador de oxígeno son los mismos si se dan cuenta el mismo nombre ¿ya? ahí está ese fotosistema 2 ¿ya? fotosistema 2 y el fotosistema 1 si se puede encontrar sobre todo en las partes externas que están en contacto con el con el estroma ¿ya? entonces por ejemplo en estas zonas de membranas entre tilacoides ¿no? que conectan a veces una grana con la otra grana ahí se puede encontrar o en estos en esos espacios de acá principalmente ¿ya? sí en esos en estas tilacoides no apilados ¿no? ahora el citocromo B6F también igual se encuentra sobre todo en esas zonas en contacto con el estroma y ustedes pueden relacionar la función de estos fotosistemas 1 y del citocromo B6F con el papel que tiene que tiene su papel en el contacto con el estroma tiene lógica si se ponen a pensar porque el citocromo B6F bombea protones dijimos ¿no? a partir del estroma y lo mismo ocurre con el fotosistema 1 porque tiene que estar en contacto con el NAT P que está también usualmente hacia el estroma para poder formar NAT P reducido ¿ya? también así es ¿no? ¿por qué? porque ese NAT P tiene que estar en el estroma y el NAT PH también se libera en el estroma porque tanto el NAT PH como el ATP van a ser utilizados en el ciclo de Calvin que como ya saben es realizado en el estroma ¿ya? entonces acá quiero esto me gusta bastante poder que ustedes entiendan cómo más o menos es que se lleva a cabo el balance del ciclo de Calvin porque la verdad yo casi siempre muestro lo que me parece muy interesante ¿ya? y que a veces creo que a veces de repente no se puede entender bien entonces en el ciclo de Calvin en realidad se utiliza el CO2 como fuente de carbono y el producto directo del ciclo de Calvin son triosas fosfato es decir azúcares de 3 carbonos principalmente el gliceraldehido 3 fosfato ¿no? la aldosa de 3 carbonos entonces si yo voy a producir 3 carbonos en este ciclo pero solamente tengo un sustrato con un carbono lo lógico es pensar de que 3 CO2 tienen que ingresar al ciclo para que se pueda llegar a seguir llevando a cabo y para que puedan salir además estos 3 carbonos en forma de una sola molécula ahora si yo voy a formar este ¿no? estos estos azúcares entonces ustedes recordarán que hay una enzima muy importante en el ciclo de Calvin es la rubisco entonces ¿por qué coloco acá la rubisco de frente? porque el nombre de la rubisco el nombre completo nos va a ayudar a descifrar los pasos siguientes del ciclo de Calvin el nombre de la rubisco es la ribulosa bisfosfato carboxilas oxigenas es un nombre un poco largo pero les recomiendo que se lo aprendan ¿ya? entonces este nombre nos dice que esta enzima lo que está haciendo es que está carboxilando o oxigena también cualquiera de las dos a una molécula que se llama la ribulosa bisfosfato entonces ¿con quién estaría carboxilando a esta molécula la rubisco con justamente este CO2 entonces este CO2 se está carboxilando a esa molécula que está antes como tengo tres CO2 y como cada molécula se va a carboxilar entonces debería tener tres moléculas de ribulosa bisfosfato ¿ya? tres moléculas de ribulosa bisfosfato entonces cada una de estas ribulosas se van a carboxilar con un CO2 y eso se le llama la fijación del carbono que es la primera etapa del ciclo de Calvin y entonces sumando tenemos ahora una molécula de seis carbonos por cada carboxilación por cada fijación del CO2 en total tres pero es muy inestable esta molécula de seis carbonos entonces se va a escindir en dos y ahora nuevamente tenemos seis moléculas de tres carbonos entonces seguimos el balance en función del carbono y de estas seis moléculas de tres carbonos si vemos el ciclo está saliendo solamente una molécula de tres carbonos y por lo tanto vamos a ver que luego de la salida de una molécula de tres carbonos nos quedan cinco moléculas de tres carbonos y eso tiene bastante lógica porque nos está diciendo que se tienen que regenerar tres moléculas de cinco carbonos a partir de cinco moléculas de tres carbonos si vemos la cantidad de carbonos es la misma ahora lógicamente esta transformación en realidad convertir una molécula de tres carbonos en una de cinco carbonos es algo muy complejo entonces usualmente en los libros de biología general por ejemplo no se resalta esta parte que es la etapa de la regeneración pero esta tal vez es la etapa donde ocurren casi todas las reacciones complejas y acá por ejemplo ustedes pueden observar la formación de azúcares de siete carbonos como la celuptulosa que usualmente no se ven de repente en el metabolismo que ven en bioquímica creo que de repente se ven no estoy seguro creo que no entonces este es el ciclo de Calvin que tenemos el CO2 la Rubisco el intermediario de vida corta que se sinde en dos las moléculas del tres fosfoglicerato y ese tres fosfoglicerato tiene que reducirse para poder formar la triosa que les estaba hablando y esa reducción involucra el gasto de ATP y también el gasto de NADPH ya entonces ambos sustratos perdón productos de la fase luminosa pero en la regeneración también se también se gasta ATP y ese es el desbalance que les decía antes y por eso esta es la y por eso es la importancia de que también se lleve a cabo el el flujo cíclico de electrones para formar un poquito más ATP que NADPH como ven por tres CO2 para formar una triosa se han necesitado nueve ATPs y seis NADPH ¿listo? entonces esas son las etapas del ciclo de Calvi y como les decía la regeneración es la etapa más compleja de todas entonces acá van a ver moléculas de tres tres carbonos de cuatro de cinco de seis de siete carbonos y es un proceso muy parecido a otro conjunto de reacciones que ocurren en algunas células que se llama el 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 las reacciones del pentosas fosfato la vía de pentosas fosfato entonces esta este conjunto de reacciones de la regeneración es muy parecido a ese otro conjunto de reacciones que se llama la vía de pentosas fosfato que justamente permite la formación de pentosas en células pentosas como por ejemplo las que son necesarias para formar los nucleótidos ¿no? así es y acá un algo muy interesante la rubisco la rubisco ya mencionamos que es la enzima que cataliza este paso de fijación del carbono que de hecho es el paso limitante ¿ya? ahora esta enzima en realidad es lenta y por eso es que se debe producir en grandes cantidades y además de que realiza dos reacciones no solamente una ¿ya? entonces esta rubisco está formada por ocho subunidades grandes large que es la catalítica y ocho subunidades pequeñas short no catalítica ¿ya? ahora acá quería resaltar esto porque justamente acá vemos el papel tanto del genoma de cloroplasto como del genoma de la planta del genoma nuclear de la planta porque la subunidad L large se sintetiza en el cloroplasto la catalítica mientras que la subunidad pequeña se sintetiza en el citosol o sea está codificado en el genoma del cloroplasto entonces este es un caso de una proteína que necesita bueno de un complejo proteico que necesita proteínas de sus subunidades de diferentes genomas de genoma del mismo cloroplasto y de la planta y eso entonces en algún momento ha habido una transferencia horizontal de genes para que ese gen que sintetizaba la subunidad mayor la large bueno llegue a estar en el genoma de la planta nuclear de la planta ¿ya? ahora es muy importante esta doble reacción que realiza la Rubisco porque ¿qué pasaría si es que en vez de realizar la carboxilación es decir fijar el CO2 realizara la oxigenación es decir uniera un oxígeno entonces acá en vez de formar tres moléculas de seis carbonos se formarían tres moléculas de cinco carbonos porque tenemos la ribulosa que se unió al oxígeno no aumentan carbonos por lo tanto acá se están formando tres de cinco y cuando esta molécula se cinde en dos va a formar una de tres y una de dos y la de dos moléculas de carbono la de dos átomos de carbono no puede continuar el ciclo y ese es el fosfoglicolato y ese es el inicio de un proceso que se llama la fotorrespiración que es un proceso que en las plantas trata de recuperar esa molécula de dos carbonos para que ingrese al ciclo de calvo ¿y cómo lo hace? pues juntando dos moléculas de dos carbonos tendríamos una molécula de cuatro carbonos perdiendo un CO2 claro está y perdón las moléculas de dos carbonos se juntan tendríamos una molécula de entre comillas cuatro pero en realidad de esas cuatro moléculas átomos de carbono uno se pierde en forma de CO2 y la molécula de tres carbonos ahora sí puede ingresar al ciclo de calvo ¿ya? y esa fotorrespiración en realidad involucra la utilización de los cloroplastos de la mitocondria y de los peroxisomas también y eso nos está diciendo que ya casi llegamos a los peroxisomas ¿ya? ya casi ya estamos esta clase ha sido un poquito larga acá tenemos dos formas alternativas del ciclo la cual se puede llevar la fase oscura que son la vía C4 y la vía K esta es la vía C3 porque el producto como están viendo es un producto de tres carbonos pero vamos a ver que acá van a ver algunos intermediarios de cuatro carbonos por eso le llamamos este la vía C4 y también este la vía K porque es realizado en muchos casos por plantas crasuláceas y la diferencia es de que estas plantas no van a poder realizar esa fase oscura al mismo tiempo que la fase luminosa o al menos o de repente no en el mismo lugar porque eso no es beneficioso para ellos ya entonces en el caso de las vías C4 el ciclo de Calvin se va a realizar en un lugar diferente a la fijación del carbono entonces por eso es de que acá se ve una especialización de dos células una célula que se llama la célula del mesófilo y la otra célula que se llama la célula de la vaina en esta primera célula se lleva esa fijación en un compuesto orgánico y luego en la en la vaina ese uno esta molécula de cuatro carbonos va a liberar los CO2 y ese CO2 luego es utilizado por el ciclo de Calvin en cambio en las plantas CAM que no pueden abrir sus estomas durante el día porque si no pierden su agua generalmente por eso son crasulacias durante la noche es que acumulan el CO2 que ingresa por los estomas y durante el día como cierran los estomas no pueden capturar más CO2 pero por eso durante la noche ya acumularon sus CO2 y durante el día lo único que hacen es utilizar esa reserva de carbono que acumularon durante la noche y aprovechan la intensa la intensa luz que hay en el día para poder realizar el ciclo de Calvin y sintetizar sus azúcares entonces esta es una separación espacial de la fijación y el ciclo de Calvin en sí ¿ya? bueno y eso es lo que ocurre ¿no? en entre en las plantas C3 C4 y K en las plantas C4 como tienen esta especialización en dos células a la microscopía se ve como si tuvieran una especie de corona y eso en alemán se le llama Kranz no sé cómo lo pronunciarán realmente Kranz Kranz no sé pero bueno ahí se ven esas dos células ya agrupadas concéntricamente ¿no? sobre o bueno alrededor de un de una vaina de una de un sistema vascular ¿ya? así es y bueno esto es el proceso de la vía C4 entonces en realidad existe una enzima que captura el CO2 en una molécula de cuatro carbonos y esta enzima que es la pep carboxilasa que les dije que se acordarán antes es justamente forma el oxaloacetato a partir del fosfono el piruvato y acá está esa molécula de cuatro carbonos que les decía entonces ese oxaloacetato se convierte en malato ese malato viaja luego a la vaina a la célula de la vaina y pierde un CO2 y se convierte en piruvato el piruvato puede ser convertido utilizando energía en fosfonol piruvato y así este ciclo se vuelve a realizar entonces esta es una carboxilación primaria catalizada por la fosfonol piruvato carboxilasa y acá tenemos la carboxilación secundaria ya realizada por la rubisco ahora ¿por qué es importante esto? porque en esta segunda célula como está más adentro del tejido de la hoja entonces la concentración de oxígeno acá es mucho menor y el problema de la rubisco que me olvidé de decirlo creo es de que como puede realizar ambas reacciones tanto la carboxilación como la oxigenación en algunas concentraciones prefiere el oxígeno que el CO2 y para la planta eso es malo porque le conviene que más bien carboxil no que oxígeno entonces por eso se ha diseñado este tipo de estrategias para tener células donde el CO2 se encuentre más concentrado ¿no? para que la rubisco realmente pueda realizar esa carboxilación de manera más eficiente sin la intervención del oxígeno que en esas células probablemente sí esté en mayor concentración ¿no? originando esta enzima que en realidad no tiene esa esa reacción de oxigenación solamente carboxil ¿ya? eso es la explicación de por qué realizar eso y este es el caso de las plantas CAM que ya les expliqué por qué se llevó a cabo esa vía ¿no? porque durante el día no pueden abrir sus estomas porque si los abren se evapora su agua pierden las plantas esta agua ¿ya? pero las enzimas utilizadas son prácticamente las mismas solamente que la diferencia está en el momento en que realizan esa carboxilación primaria y la carboxilación secundaria y el ácido málico es acumulado durante la noche en esta vacuola que durante el día es utilizado por eso un experimento muy muy realizado es medir el pH de una de una hoja ¿no? triturar la hoja medir el pH de esa del triturado y ver la diferencia y ver quién tiene menor pH o quién tiene mayor pH eso se los dejo a ustedes para que lo vayan para que lo piensen ¿no? cuál debería tener de repente mayor o menor pH y para terminar ya tenemos los peroxisomas ¿ya? los peroxisomas participan en general en funciones más conocidas la detoxificación y también ¿no? metabolizando justamente compuestos pero usualmente terminan formando peroxido entonces ese peroxido en realidad puede formar especias reactivas del oxígeno lo cual para una célula es malo porque esas especias reactivas comienzan a oxidar moléculas que de repente no deberían nucleótidos algunas proteínas y pueden alterar la función de estas macromoleculas por eso la misma el mismo peroxisoma tiene enzimas que pueden convertir a esos esos otros compuestos en sustancias más sencillas como el agua por ejemplo entonces tenemos las catalazas las peroxidasas ¿ya? pero también los peroxisomas son sitios donde se realizan la beta-oxidación también es una beta-oxidación que como ven antes ha tenido que ocurrir la liberación de peroxido de hidrógeno ¿ya? opcionalmente los peroxisomas catalizan la oxidación de ácidos grasos de cadena muy largo ¿ya? o very long chain fatty acids y también la oxidación de ácidos grasos ramificados ¿no? o branch fatty acids ¿ya? entonces acá vemos una beta-oxidación una alfa-oxidación primaria para eliminar esas ¿no? CO2 por acá y luego también tenemos acá una beta-oxidación pues en general puede realizar la oxidación de ácidos grasos también puede formar en el hígado en células del hígado la ácidos biliares también y en el caso de las plantas participa en el ciclo de glioxilato ¿ya? que es un ciclo que permite convertir en poquísimas palabras que es el centro de la conversión de lípidos en glúcidos la fotorrespiración que es el proceso que les expliqué junto a cloroplastos y mitocondrias y también la síntesis del ácido jasmónico que es una de estas hormonas es una de estas moléculas señalizadoras en plantas ¿ya? y en seres humanos sobre todo se estudian algunas enfermedades asociadas a los peroxisomas entonces al igual que los glisosomas los peroxisomas también pueden tener enfermedades asociadas también ¿ya? entonces acá están justamente las reacciones llevadas a cabo en los peroxisomas las clásicas acá tenemos esta oxidación como les decía de algunas de estos ácidos grasos que pueden ser activados y como ven acá se libera peroxido ahora ese peroxido puede ser metabolizado por la catalasa ¿no? y liberar el agua y oxígeno ¿ya? o también puede catalizar otras reacciones ¿ya? también igual utilizando el peroxido entonces aprovecha de esa manera el peroxido y forma agua ¿no? para terminar ahora sí ya estamos terminando ya creo que me faltan tres diapositivas un poquito más cinco creo tenemos el ensamblaje de los peroxisomas ¿ya? los peroxisomas no son parte del sistema de endomembranos ¿ya? pero el origen de los peroxisomas sí que está en el retículo endoplasmático ¿ya? entonces se forman pequeñas vesículas ¿ya? esas pequeñas vesículas cargan algunas de las proteínas necesarias para para los peroxisomas ¿ya? entonces que son proteínas que se llaman peroxinas por eso le llaman PEX acá está PEX entonces esas se forman dos tipos de vesículas la B1 y la B2 que tienen diferentes proteínas se fusionan y la fusión va a permitir que esta vesícula que aún no es un peroxisoma propiamente dicho forme un complejo proteico que se llama el importómero siempre con los nombres creativos entonces el importómero lo que va a permitir es el ingreso de proteínas que son sintetizadas en el citosol hacia el interior de esta vesícula ¿no? y cuando se acumulan las proteínas correctas se terminan formando el peroxisoma entonces el peroxisoma en realidad es un conjunto es una vesícula que está formada a partir de proteínas sintetizadas en el RE como también proteínas sintetizadas en el citosol es una mezcla de estos ¿ya? entonces este proceso de acá de ingreso de proteínas en realidad usualmente se da utilizando una proteína que se llama la PEX-5 esta PEX-5 es como una especie de carril lleva esta proteína la deja y luego sale para volver a llevar otra proteína al interior del peroxisoma ¿ya? ahora bueno esto es lo que les mostré en la anterior diapositiva ¿ya? pero curiosamente los peroxisomas aparte de fusionarse también pueden dividirse también pueden dividirse como una especie de fisión de los peroxisomas ¿ya? ahora en los peroxisomas de las plantas sobre todo en las semillas realizan una función muy especializada que se llama el ciclo de glioxilato entonces estos peroxisomas especializados le llaman los glioxisomas ¿ya? entonces ya saben que los glioxisomas en realidad son peroxisomas especializados y el ciclo de glioxilato no es más que una variante del ciclo del ácido cítrico ¿ya? y aunque lo estudiamos al principio como un proceso que se lleva a cabo en 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 estas glioxisomas de las semillas de las plantas también es muy común en algunas bacterias ¿sí? como verán en su curso de metalismo microbiano entonces acá tenemos el ciclo del glioxilato ingresa el acítrico A se forma el citrato el isocitrato y acá hay un cambio en vez de formar del isocitrato el alfa-cetoglutarato también llamado oxoglutarato con la nomenclatura yopacto actual se libera el succinato y también glioxilato y el succinato vamos a ver que luego es utilizado para formar azúcares ¿ya? y el glioxilato producido va a ser convertido en malato ¿no? va a ser activado y convertido en malato por acá entonces el malato luego se convierte en oxaloacetato y ya se completa el ciclo entonces acá hay una especie de corte ¿no? desde acá hasta el malato más o menos pero también se ha formado el succinato entonces de acá a acá y también hay un paso adicional ahora ¿cómo es que ese ciclo del glioxilato se ensambla con la formación de azúcares? entonces hay una reserva de lípidos en la semilla esos lípidos pueden ser bueno al final se terminan liberando ácidos grasos y esos ácidos grasos se pueden convertir en el glioxisoma en el acetilcoenzima o sea glioxisoma este peroxisoma especializado también tiene justamente las enzimas para para realizar la oxidación como vimos antes ¿ya? se forma el acetilcoa y ese acetilcoa ingresa a este ciclo de glioxilato se libera el succinato y el succinato va a llegar a una mitocondria y en la mitocondria el succinato puede ingresar al ciclo del ácido cítrico pero las plantas tienen la capacidad de convertir el malato y convertir al malato en loxaloacetato y loxaloacetato a exosos y las exosas se pueden formar en sucrosa y esto es la gluconeogénesis ¿ya? entonces de esa manera a partir de estos ácidos grasos se pueden se puede transformar ellos en azúcares y esto es en realidad todo el proceso que ocurre en la semilla para formar esos azúcares necesarios ¿ya? así es ahora un detallito me olvidé decirlo en las fotos en la fase oscura esas triosas que se forman el gliceralidó 3-fosfato luego se convierte ¿no? después se pueden unir para formar primero fructosa y luego la fructosa recién se isomeriza en glucosa y la glucosa más la fructosa termina formando por ejemplo ¿no? esa sucros sacarosa la sacarosa y se ve una imagen eso que les he explicado es en el caso de la fotosíntesis en la fase oscura entonces hasta acá es la clase creo que me he pasado un poquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!